Vive se estrenó el 13 de enero y sigue alcanzando grandes hitos. El 13 de febrero, los datos de transmisión revelaron que Vive, una pista colaborativa entre Taeyang de Big Bang y Jimin de BTS, había superado los 60 millones de transmisiones en Spotify. La canción logró esto mientras se mantuvo dentro de las mejores canciones de Spotify global y mantuvo un promedio diario constante de reproducciones. Vive todavía se puede encontrar en Spotify Daily Top Songs en aproximadamente 20 países, incluida Corea del Sur, donde se mantuvo en el puesto número 4 con otras canciones en solitario de Jimin dentro de las 200 mejores. Otros países incluyen Pakistán, Arabia Saudita, Taiwán, Perú, Japón, los Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y más. La canción también ocupó el puesto número 5 en la lista semanal global de Spotify Top K-Pop en su cuarta semana y en el puesto 64 de la clasificación mundial de Spotify Top Pop. También se descubrió que Vive fue el mayor ganador en las mejores canciones en El Salvador, subió 45 lugares a la almohadilla 133 y en Arabia Saudita subió 37 lugares a la almohadilla 99. En las mejores canciones semanales de Spotify de Corea del Sur, ocupó el cuarto lugar con 171.000 reproducciones en su cuarta semana, y a nivel mundial en Spotify semanalmente, la canción ocupó el puesto 125 con 8,6 millones de reproducciones. La canción también ha funcionado bien en otras plataformas. En YouTube, por ejemplo, el vídeo musical ha alcanzado 73,8 millones de visitas y se mantiene entre los 100 primeros en los mejores vídeos musicales globales en el puesto 81. Taiyang también lanzó el clip en vivo de Vive, y logró 11 millones de visitas, con el audio oficial en 13 millones de transmisiones. En su día 31, Vive estaba en la posición 90 en la lista mundial de canciones de iTunes y desde entonces ha superado los 137.000 descubrimientos en la aplicación Shazam. Vive debutó en el puesto número 1 en la lista de descargas de Korean Circle en enero de 2023. Esto hizo que sea la primera vez que BTS o una canción de miembros de BTS encabecen la lista desde Permission to Dance en julio de 2021. El día 9, alcanzó el puesto número 7 en la lista de transmisión de Circle, generalmente para el mes de enero. Vive ocupó el puesto número 2 en la lista BGM, el número 5 en la lista global de K-Pop, el número 6 en la lista Ring. Almohadilla 7 en Bell Chart, Almohadilla 13 en Digital Chart y Almohadilla 24 en Streaming Chart logrando un impresionante 46,8 millones de puntos digitales que subieron a 55. Vive también ha logrado obtener 20,4 millones de reproducciones en la plataforma coreana Mellon con 1,5 millones de oyentes únicos. En Mellon Daily Chart, la canción ha pasado casi un mes dentro del top 10 después de obtener el debut más grande para un miembro de BTS en el puesto Almohadilla 7. En la actualización mensual de la lista Mellon de Enero, Vive ocupó el puesto 17 y se mantuvo dentro del top 6 durante las 5 semanas en la lista semanal. La canción también se mantiene fuerte en las listas Genie y Flo, donde se ha mantenido dentro del top 15 y en la lista Books en el top 5. El perfil de Spotify de Jimin muestra que tiene 7,3 millones de oyentes mensuales y 3,8 millones de seguidores con solo dos canciones. Contigo ha logrado hasta ahora 203 millones de reproducciones en Spotify. Friends tiene 196 millones de reproducciones y Serendipity Full Length Edition tiene 231 millones de reproducciones en Spotify. Todas las canciones de Jimin en Spotify y YouTube ahora han alcanzado los 2.000 millones de reproducciones. Felicitaciones a Taejang y Jimin por Vive.